Les agradezco primero que nada la presencia a todos los medios y también a algunos de los futuros asistentes a este curso que vamos a iniciar, que estamos anunciando hoy. La Secretaría de Cultura de la Provincia y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad ha emprendido a lo largo de esta gestión muchas actividades juntas. Y esta es una más que además tiene proyección en el tiempo porque esperamos que este desarrollo musical de Catamarca se realice a lo largo de dos años. Es un proyecto que nos ha presentado el maestro Marcelo Rodríguez Gilá y que hemos entendido que podría ser un aporte importante para todos nuestros músicos. Sabemos que en Catamarca sobre todo hay un gran desarrollo de la música, sobre todo popular y más que nada folclórica. Pero con una mirada mucho más amplia que eso, el maestro Rodríguez Gilá ha armado un proyecto de trabajo en el cual vamos a ofrecer a la gente, pensando sobre todo en aquellos estudiantes músicos o músicos que a veces no pueden salir a capacitarse. Entendemos que hoy los desafíos del mundo implican la excelencia. Nosotros saben, estamos trabajando en el tema de industrias culturales y es un tema que requiere de gran preparación para salir a competir de alguna manera al mundo, al mercado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Propiciar las herramientas para que nuestros artistas salgan en perfectas condiciones. Sabemos si hay talento, lo hemos podido comprobar, lo comprobamos cada día. Sabemos que existen las condiciones naturales, pero a esas hay que trabajarlas. Ese es el gran desafío de los tiempos modernos. Así que yo le agradezco a Cristian que se haya sumado, lo dejo que diga él también unas palabritas. Y después sí, el maestro Rodríguez Gilá que nos cuente de qué se va a tratar el proyecto. Gracias.